Emprender o ser empleado. Tener un propio emprendimiento, un propio negocio o trabajar para el de otro. En redes sociales se habla de que sí o sí tenés que emprender y te dan las razones por qué tenés que hacerlo. En este video te voy a hablar un poquito de la romantización que hay en redes sociales sobre emprender y los pros y los contras de cada uno de los sectores, de emprender y de ser empleado. Y basándonos en estos factores, ¿cómo puedes hacer y qué plan puedes hacer para conseguir tu libertad financiera? Y si lo hacías muy intenso, ¿cómo lograr ser millonario? Que esto es a lo que nos dedicamos en este canal. Así que ahora sí, vamos con el video. En primer lugar, tenemos que entender la diferencia entre emprender y ser empleado. Principalmente emprender es emprender justamente armar tu propio negocio. Esto conlleva un montón de riesgos y un montón de complicaciones. Que hay un montón de gente que puede decidir no correrlos. Porque hoy en día se está poniendo muy en el foco de que si no estás emprendiendo, estás haciendo mal tu vida. Muchachos, ¿no tuvieron en cuenta que hay gente que capaz está mucho más tranquilo y prefiere vivir la vida desde la tranquilidad que te da tener un empleo, tener que trabajar de 9 a 5, tener obra social, tener vacaciones pagas y un montón de cosas más? Porque parece que hoy en redes sociales de lo único que se habla es si no estás emprendiendo, sos un fracasado. Si tenés un trabajo, sos un fracasado. No sé lo que estás haciendo con tu vida. Pará un poco, bajá un cambio, la vida es mucho más que eso. Y además de que el discurso viene con una soberbia incluida impresionante, te hacen creer que si sos empleado no podés ganar buen dinero o no podés tener libertad financiera. En este video te voy a enseñar que podés ser empleado y armar un plan de ahorro, inversión, incluyendo el interés compuesto, para poder tener para tu jubilación una cartera fácilmente que te acase para el resto de tu vida. Y si te esforzas mucho y te va muy bien, hasta te podés llegar a ser millonario. Y sí, como te lo digo. Y ahora, después de todo este discurso, no se piensen que yo soy un anti-emprendimiento. De hecho, yo estoy emprendiendo. Así que ahora sí, vamos con los pros y contras de emprender y ser empleado. En primer lugar, vamos a ir con los pros de ser emprendedor, señoras y señores. Esto de lo que se habla todo el mundo, vamos a ir con los pros, con lo que todo el mundo te recalca. Bueno, principalmente estás armando un proyecto propio. Esto te da un nivel de realización personal mucho más alto que para trabajar para otra persona. Es como que estás criando tu propio hijo, pero en una empresa. Si nos centramos en el rubro de ingresos, acá sí el emprendimiento tiene un techo muy superior a lo que sería un empleo. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que un emprendimiento, si te va bien y seguís escalando este negocio, el techo que puedes llegar a ganar es prácticamente ilimitado. ¿Por qué? Porque empezás a contratar más empleados, empezás a agregar más productos, empezás a profesionalizar tu negocio. Y el máximo de ingresos que puedes llegar a generar es mucho mayor que un empleo. En un empleo podés tener ascensos, aumento de sueldo, pero vas a llegar a un punto donde no vas a poder escalar más, siendo gerente de la empresa un puesto muy importante o un CEO, pero de ahí ya no vas a poder subir más. Como tercer y cuarto punto que todo el mundo te recalca cuando habla de emprender, es que tenés tu autonomía y tenés tu tiempo sobre cómo manejarlo. Sos tu propio jefe, esta palabra que habrás escuchado un montón de veces. Sí, esto es cierto, a la hora de que tenés un emprendimiento, podés administrar mejor tus horarios, no tenés que cumplir un horario de 9 a 5. Por ejemplo, yo estoy emprendiendo y este video se está grabando a las 2 y media de la mañana. Es verdad, estoy acomodando mis horarios a cómo me manejo mi vida, cómo hago mis cosas y en qué horarios me vuelvo más efectivo y más eficiente. Y como último punto, la cantidad de conocimiento que adquirís y el crecimiento personal que adquirís es mucho mayor que en un empleo. ¿Por qué? Porque vas a tener que aprender a armar y hacer un montón de cosas que en un empleo lo más probable es que tengas un trabajo específico, que tengas que cumplir con esa tarea y que por esa tarea te pague. A la hora de emprender vas a aprender un montón de cosas sobre un montón de rubros diferentes, porque al principio cuando estás emprendiendo vos te encargas de prácticamente todo. Y con eso vamos a conectarlo con la primera contra que tiene emprender, que muy poca gente habla. Tienes que dedicarle muchas más horas que a un empleo normal. Y esto, aunque la gente diga, no, bueno, yo me pongo mis 8 horas de trabajo, la realidad es que emprendiendo terminás trabajando mucho más que 8 horas diarias, porque no solo le tenés más amor, porque es tu propio proyecto, sino porque es necesario dedicarle esa cantidad de horas, por lo menos cuando recién arrancás, que es lo más difícil de todo. Y uno de los pros que te marqué en la primera parte sobre emprender también se junta con una de las contras, eso de flexibilización laboral, vos armás tus horarios. Sí, la realidad es que vos armás tus horarios porque terminás trabajando todo el día. Y tener que trabajar más tiempo que en un empleo normal también se termina mezclando con la cantidad de estrés que tenés. Tenés que manejar un montón de cosas y un montón de responsabilidades que termina afectando a tu vida privada. Está todo interrelacionado. Mucha gente de la que termina emprendiendo, en primer lugar, tiene menos tiempo porque tiene que estar trabajando más y dedicarla a su emprendimiento. Que esto se une con que estas personas suelen estar más estresadas a la hora de tener que cumplir con responsabilidades y termina afectando en el tercer punto, que sería que afecta a tu vida privada. No sabés separar el trabajo del descanso, del placer y se termina juntando todo. Esto me lo podrán decir los emprendedores que estén viendo este video, que capaz están un sábado a las 7 de la tarde y pareciera ser que están descansando, pero en celular están respondiendo a un proveedor. Un domingo a las 5 de la tarde con la familia, mientras estás ahí, estás haciendo alguna llamada, algún contacto porque hubo algún tipo de problema y tenés que resolverlo de urgencias. Y son cosas que el emprendedor suele ser el pan de cada día. Y como último punto, pero no menos importante, es el riesgo financiero que conlleva emprender. Mucha gente le tiene odio a los emprendedores o a los empresarios porque tienen el discurso de que son seres malvados y que explotan a sus trabajadores o cosas por el estilo. Que no es nada más alejado de la realidad. El empresario, el empleador, es un héroe que da trabajo y arriesga su capital. Porque a la hora de emprender y abrir un propio negocio, no solo estás dedicándole mucho más tiempo, estrés y que tu vida personal cambie por completo, sino que también estás dedicando tu dinero. Que si eso llega a salir mal, no solo la inversión que vas a perder es bastante grande, no solo de tiempo, sino que también de dinero. Sino que también perdiste el coste de oportunidad de haber tenido un trabajo estable y todo ese tiempo poder ahorrado e invertido ese dinero. Pero obviamente eso es algo que les gusta un poco a los emprendedores, ese riesgo. Porque todos sabemos que sin riesgo no hay ganancia. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Frases que se escuchan un montón. Entonces, si vos arriesgas más, tenés empleados que tenés que pagar sus sueldos y cargas sociales. Y tratar con juicios laborales. Principalmente en mi país, que es Argentina, es muy complicado emprender. Pero si te sale bien, las ganancias son muy, muy considerables. Pero vienen también de la mano de un riesgo muy, muy considerado. Y ahora vamos con lo que la mayoría de gente termina eligiendo ser. Que es ser empleado, señoras y señores. Vamos a empezar con los pros. Que, esto es algo obvio, la seguridad que te da un empleo no te la da el emprendimiento. Estamos hablando de un ingreso regular, que en el caso del emprendimiento es volátil. Algunos meses ganas más, otros meses ganas menos. Y todos los beneficios que conlleva tener un trabajo estable. Como puede ser justamente la prepaga, la obra social, la pensión, la jubilación. Y todos los beneficios extra que tiene un empleo. Como vacaciones y cosas del estilo. Como segundo punto, no tenés riesgo. Menor riesgo en comparación del dinero que tenés que invertir. En un emprendimiento hablábamos de que tenías que invertir dinero que podés llegar a perderlo. En el trabajo solo estás arriesgando tu tiempo. Y ni siquiera arriesgando porque va a ser retribuido con un pago. Y en el caso de perder tu trabajo, tenés tu indemnización por eso. Y podés salir a tirar currículum. Pero nunca vas a perder nada más que tu tiempo. Que tu tiempo va a terminar siendo pagado. Lo que podés llegar a perder es el trabajo. En tercer y cuarto lugar tenemos horarios predefinidos. Que te dicen, tenés que trabajar de tal día a tal día, tal hora a tal hora. Por ejemplo, de lunes a viernes de 9 a 5. Vos cumplís con este horario, te vas a tu casa y no tenés ninguna otra responsabilidad. Al otro día volvés a ir al trabajo y cualquier cosa que haya quedado o que tengas que hacer, lo haces en el horario laboral. En el caso del emprendimiento, vos te volvés a tu casa y hay mucha gente que sigue trabajando. Y esto es una realidad que pueden confirmar un montón de emprendedores. Además, que va de la mano del quinto punto, que sería el desarrollo profesional. Que muchas empresas tienen carrera dentro de la empresa, que empezás en los puestos más bajos y vas escalando. Y esto te da una seguridad y una formación y oportunidades que te generan un bienestar interno muy interesante. Y obviamente todos los beneficios de dinero que conseguís al escalar en nuevos puestos con nuevos y mejores salarios. Y con respecto a las contras que tiene ser empleado, que es lo que mucha gente te recalca a la hora de la carrera de la rata. Es que tenés menos control y autonomía, porque justamente vos no sos ni accionista en la empresa, sos un simple trabajador. Y tenés que seguir direcciones y decisiones empresariales que tomen. Y sobre eso vos no podés acatar mucho y tenés que seguirlas. A esto se le suma lo que hablamos anteriormente, que el potencial de ingresos es limitado. Vos, en un emprendimiento, tus ingresos pueden crecer ilimitadamente. Y tus ingresos pueden ser por encima de lo que gana la media de la población. Y en un empleo normal, formal, bien pago, vas a tener ingresos hasta acá. Y mientras vayan pasando los años, podés ir escalando en la misma empresa o cambiar de trabajo. Pero eso no pueden ser ingresos desorbitantes y que vos digas, de un año a otro pasé a ganar un 200% más. Podría llegar a pasar en algún caso, pero no es lo más normal y lo que más suele suceder. Con respecto a la flexibilidad, que en el emprendimiento tenías un montón. En este caso tenés muy poca flexibilidad. Tenés que cumplir los horarios, los días. Y con respecto a las vacaciones, tenés que tener las vacaciones que te dicen. Y no podés tener ni más ni menos. En el caso de un emprendimiento, si te está yendo bien y ya pudiste delegar muchos puestos. Puede ser que te puedas tomar varios meses de vacaciones al año o varios viajes. En el caso de un empleo, si bien tenés más seguridad, tenés que cumplir con un horario, con una fecha de vacaciones. Y tenés que acatar esas órdenes. Y con respecto a la realización personal, la gente suele sentirse menos desarrollada personalmente. Ya que en muchos casos hay gente que tiene trabajos que no les gustan o tienen que hacer tareas que no los apasiona. Y esto a uno mismo, como su desarrollo personal, a como ser uno mismo, no le termina gustando mucho. Pero hay que cumplir, hay que hacerlo y hay que cobrar ese sueldo a fin de mes. Y a esto le podemos sumar la dependencia de terceros a la hora de tu trabajo. Si alguien, un puesto más alto que vos o un recorte que se hace en la empresa y tienen despidos, vos no podés tener mucha decisión sobre eso y vas a terminar siendo despedido y tener que buscar otro trabajo. Con todo lo que conlleva eso. En el caso del emprendimiento, si bien podés tener una crisis muy interesante donde el consumo se desplome y no puedas vender productos y demás, depende mucho más de uno mismo. Y entonces, Lubru, ¿cuál es la mejor opción? ¿Emprender o ser empleado? Bueno, esto va a ser una decisión totalmente personal. Por la personalidad que tengas, la situación financiera en la que te encuentres, la tolerancia, el riesgo que tengas, puede ser que sea una decisión buena emprender o ser empleado. Si vos te gusta más la seguridad en un empleo, un ingreso constante que no sea volátil, valorás la seguridad y los beneficios laborales, puede ser que tengas una mejor opción en un empleo formal. Pero si bien buscas autonomía, sos un poco más rebelde, por así decirlo, no le tenés tanto miedo al riesgo y a la volatilidad y buscas tener una fuente de ingresos ilimitado, por así decirlo, pero más bien buscas que tus ingresos estén por encima de la media y que siempre puedas crecer y no te quedes estancado, porque el emprendimiento siempre puedes llegar a más, siempre puedes abrir nuevos negocios y nuevos emprendimientos para aumentar tus ingresos y tenés alguna visión que para implementar en un negocio, emprender puede llegar a ser para vos. Así que me encantaría que me digas en los comentarios cuál es tu situación actual, si sos más de tener un empleo o ser emprendedor y qué opinás sobre lo que dije en este video y cómo vas a encarar tu vida hacia el futuro si emprendiendo, teniendo un empleo o anexando ambas y teniendo un empleo mientras emprendés, viendo cuándo puedes dejar ese empleo para solo emprender. Esto te lo leo en los comentarios y si no estás suscrito, obviamente, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video. Adiós.